... soltando el aire, bajamos, soltando el aire, dos, tres, estirar, cuatro, soltando el aire, cinco, estiramos hacia la izquierda, y soltamos el aire, seis, miramos hacia la izquierda, siete, ahora hacia la derecha, y ocho, hacia la derecha, repetimos, uno, hacia la izquierda, dos, al frente, soltando el aire, tres, hacia la derecha, cuatro, estirar, cinco, seis, siete, arriba de los centros, ocho, muy bien, ahora es cuando flexionamos las manos hacia las orejas, y flexionamos, subo, para venir los pies, subimos, así, dos, estiramos el subir, y soltamos el aire, bajar, tres, nos quita, arriba, cuatro, soltamos el aire, bajar, para venir las manos hacia la derecha, cinco, seis, seis, muy bien, dos más, siete, ahí, tres, vamos buscando el aire, donde está pasando, siete, ocho, muy bien, ahí, repetimos, vamos a hacer cuatro más, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, cinco, tres, bajamos las manos, seis, y una más, ocho, ahora aquí, inspiramos el subir, y abajo, y abajo. y arriba, vamos a hacer tres. y arriba, y arriba, esta la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, volvimos el trozo, y la derecha, Ahora está bien, aquí subimos la izquierda, y ahora la derecha, la izquierda, la derecha, mira, sigue hacia atrás, hasta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, y 8, muy bien, ahora aquí, en la mano, 1, creamos, y bajamos, hacia el dominio, las piernas estiradas, y ahora al frente, y subimos, este resultado, 3, 6, seguimos con las piernas, 1, 2, vamos, estiro y ahora hacia adelante, explotar y subimos hacia adelante, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y bajamos, muy bien, al frente, vamos a ver, colocamos a 2, 1, arriba, 2, soltamos el aire, completamente lateral, 3, 4, arriba, 2, 6, soltamos el aire, 7, y 8, arriba, bueno, vamos con las piernas, separamos entonces los brazos de los hombros, expirar, flexionamos, llevando la bala a la espalda, y la otra, y ahora, venga, expirar, y recoger, de nuevo, la derecha, expirar, al subir, soltar el aire, y ahora, expirar, al subir nuevamente, el suelto de ahí, recoger, pues, hasta 8, 1, y sellar, 2, soltar suave, suave cada uno, lo que puede traer, la espalda de la chica, 3, y 4, o sea, que estéis cómodos, y pegamos a la primera de la lado, al primer de la lado, sí, estéis cómodas, cómodos, para poder realizar los ejercicios perfectamente, sí, y repetimos, 2, arriba, expiro, 2, 2, flexionamos, 7, y repetimos, 8, recoger, muy bien, desde aquí, desde la carrera, muy bien, separamos la pierna izquierda, y la mano izquierda hacia arriba, ahora, para las piernas y los brazos, cambiamos, y mientras recoge un brazo, activamos con el otro, cambiamos nuevamente, 3, y luego lo que hago es recoger, 4, terminamos, terminamos juntando los pies, y completamos por el otro lado, separamos la pierna derecha, cambio el peso del cuerpo, con el brazo derecho, y luego con el izquierdo, cambiamos otra vez, y ejercitamos los brazos y las piernas, cambiando el peso del cuerpo, bajamos, lo repetimos, 1, separando primero la izquierda, 1, ahí, 2, cambiando, 3, 4, 5, cambiando, 6, hacia la izquierda, 7, derecha, y recto, y recogemos, 8, muy bien, para terminar el movimiento, vamos al cuello, si, y vamos hacia atrás, 1, y los dedos hacia adelante, 2, 3, hacia atrás, y 4, hacia adelante, 5, 6, 6, 7, 7, 8, ahora hacia adelante, 1, y subimos, ahora hacia adelante, 2, 3, 3, vamos, 4, en la lateral, en la lateral, en la lateral, 5, 6, 6, 6, 7, 1, más, 8, bueno, respiramos un poquito, un par de minutos, un par de segundos, centrados en la respiración, bueno, hemos hecho un pequeño calentamiento y ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar, vamos a hacer una danza, la gran danza de Qigong, ahora vamos a hacer una danza de Qigong que tiene mucho que ver con la cultura, con la medicina tradicional en China, voy a cambiar la música, vamos a hacer una danza de Qigong, se llama la gran danza de Qigong, bueno, a ver si me veis, a ver si me veis, yo me hago las espaldas, sí, a ver qué tal lo sabe, le mostramos el motor, venga, desde el principio, mantenemos los pies juntitos, bien derechitos, y empezamos con el movimiento de apertura, vale, a ver, 1, inspirar, espirar, hacia un poquito la espalda, mirar al techo, y ahora soltar el aire a medida que vamos flexionando ligeramente las piernas, el movimiento 1, el movimiento primero, inspirar, flexionar, soltando el aire, flexionamos la columna, y miramos hacia el techo, inspirar al subir, y recogemos, bueno, hacia la izquierda, aquí, y flexionamos, ahora lo hacemos para la derecha, 1, 2, recoger, 3, inspirar, 4, soltamos el aire al bajar, ahora vamos hacia delante con el segundo movimiento, 1, hacia delante, inspirar, y al acercar la pierna, la abrimos, y cambiamos la cadera hacia la izquierda, arriba, hacia delante, inspirar, y soltar el aire, desplazando la cadera hacia la derecha, ahora hacia atrás, inspirar, soltar el aire, hacia la izquierda, y completamos, inspirando, y soltando el aire hacia la derecha, eso es, la pierna izquierda se abre, y ahora igualamos, para completar este segundo movimiento, así, vamos con el tercero, inspirar, giramos y soltar el aire, y soltar el aire, inspirar, estirando la cintura, soltar el aire en la cabeza, inspirar, 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 y ahora vamos hacia atrás, soltar el aire, repetimos, hacia delante, 1, arriba, tenemos tres apoyados, en la cabeza, 2, eleva el calor, 3, y hacia atrás, 4, 4, vamos a terminar, y girar nuevamente sobre los pies, giro hacia la derecha, arriba, expiro, la nosa es abarcada, suelta el aire, y ahora subo, 3, inspirar, meted la cabeza, 5, y ahora subo, 4, soltar el aire, 5, y ahora voy hacia atrás, 6, de nuevo arriba, 1, inspirar, meter la cabeza, 2, elevar el calor, 3, y soltamos el aire, 4, y ahí tenemos el tercero, movimiento, completar, y vamos con el siguiente, con el número 4, inspirar, sacudir el cuerpo, se titula, recogemos, y ahora subo a la izquierda, primero, inspirar, sacudir, 2, giramos ligeramente hacia la derecha, para adelantar el roce izquierdo, si, cerramos el culo, otra vez, y damos un pequeño golpeteo, en el coxis, y en el tantiel, y ahora giramos hacia la derecha, atención, la mano izquierda, adelante, giramos, y ya completamos el ejercicio, lo hacemos por el otro lado, y subimos la derecha, mantenemos el equilibrio, y al bajar, sacudimos la cadera, giramos ligeramente hacia la izquierda, y adelantamos el brazo derecho, cerramos el culo, y vamos a golpear, suavemente, en el coxis, y en chikai, y en el tantiel, giramos hacia la izquierda, con la mano derecha, y completamos el ejercicio, con las palmas de las manos, hacia el suelo, bueno, pues vamos a repetir, y, y, abre, sang, si, cerramos el puño, flexionamos ligeramente, y golpeamos, tiramos hacia la derecha, inspirar, y soltar el aire, completando al frente, vamos por el otro lado, inspirar, soltar el aire, subimos la derecha, inspirando, suelto el aire, al bajar, apoyo, y ahora giramos hacia la izquierda, para levantar, para levantar la mano derecha, volvemos a flexionar, volvemos a girar hacia la izquierda, y completamos el ejercicio, ok, arriba, inspirar, y completamos hacia abajo, si, bueno, vamos con el siguiente, hacia la izquierda, hacia la izquierda, inspirar, y vamos a estirar los costados, la cadera, la columna, hacemos la palma de la mano, orientada hacia el techo, y con la mano por encima, con el brazo por encima de la cabeza, inspirar, inspirar, y repetimos, soltar el aire, para volver a inspirar, y volver a soltar el aire, para terminar el ejercicio, subimos, inspirar, y soltar el aire, al bajar, el siguiente, juntando los dorsos, las manos, pegamos la barbilla al pecho, y estirar, subo, subo, pegamos las manos, junto las palmas, y voy primero hacia la izquierda, separando, girando la cadera hacia la izquierda, y girando la cadera hacia la derecha, y girando las articulaciones, muñecas, codos, hombros, otra vez, otra vez, tres, y de nuevo, mirando hacia las manos, cuatro, giramos la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha, uno, girando la cadera, y girando las articulaciones, muñecas, codos, hombros, cambiamos, cambiamos de lado, y ahora vamos de derecha a izquierda, y, a, sang, s, subo, con metal, al frente, y terminamos el ejercicio, abriendo, masajeando el punto, con el cuantilado, para aliviar la pesadera de las piernas, inspirar, y soltar el aire, y nos vamos con el último, inspirar, este fue el último que aprendimos, a ver que tal sale, bien, vamos abajo, vamos a destilar, la mano a la cadera, y masajeamos, cuatro pasos hacia atrás, a ver que tal utilizamos, uno, masajear el meridiano en la izquierda, dos, tres, aquí igual nos salimos un poquito del vídeo, y cuatro, pero ahora volvemos, ahora volvemos así, volvemos a estirar, abajo, y cambiamos, vamos a cambiar de lado, y, a, la mano derecha a la cadera, y al subir, volvemos, volvemos hasta cuatro, y a, la mano, 1, 3, y 4, volvemos a volver, a completar, arriba, con la derecha, y, giramos, muy bien, muy bien, muy bien. para completar el ejercicio inspirando y soltando el aire al bajar ok hasta ahí no es fácil, no es fácil tiene mucho mérito que son unos ejercicios que no son nada fáciles además de ser unos ejercicios que favorecen soltar las articulaciones también requieren coordinación requieren atención ok, bueno vamos a pasar al Tai Chi vamos a hacer tres ejercicios vamos a hacer la forma de B vamos a hacer la forma de B6 y la forma de B4 vamos a hacer la forma de B6 y ahí vamos a hacer la forma de B7 Si te abra el sistema es cómodo, y ahora de moverme, voy a dejar que vaya muy cerca, para que pueda estar conmigo. Hay huevos que se puede ponerle, que se puede subir. Bien, pues vamos con la de 24, con la de 10, con la de 10. Entonces desde el saludo, a ver que tal sale. Venga, esta es la facilita. Venga, empezamos con el primer movimiento, el de apertura. Esto ya es Tai Chi. El segundo movimiento, a ir con las piernas ligeramente flexionadas, para fortalecer. No perder el tono muscular. Eso es. Tres. Respirar. Tercer movimiento. Cepillar la rodilla. Cambiamos. Muy bien. El cuarto movimiento, volvemos a girar, acariciar la clima del caballo salvaje. Hacia la derecha. Muy bien. Y ahora volvemos a cambiar hacia la derecha. Ahí. Yo seguí bien desde atrás. ¿No? Sí. Solo hacia. Venga, tienes hacia la izquierda. Uno. Cambiamos. Dos. Y ahora, hacia la derecha. Tres. 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 y cuatro, eso es, ahora el equilibrio, arriba, la pierna derecha, ahí, tratando de mantener el equilibrio y cambiar, muy bien, y ahora, también, equilibrio y fuerza, hay que extender, ahí, recoger, y cambiar, acariciar la cola del gorrión, y vamos completando esta forma de diez movimientos, y inspirar, a retroceder, soltar el aire, a empujar, y cambiamos, te abrindo, y cada apujar, que tira de la cuerda, y ahora, con la mano derecha, donde llbe, izquierda, acrés, respiro, voy hacia el didante, mel, inspirar, abrir, soltar en y arriba, cojo y completamos esta es una forma básica de Tai Chi que se creó en el año 2000 para que el aprendizaje del Tai Chi fuera un poquito más fácil vamos a hacer otra forma que también se fue creada en el mismo año que es una forma de 16 movimientos como hacemos casi siempre y vamos con la de 16 inspirar, al subir soltar el aire al bajar y cambiamos dos veces dos y llegando y la luna más con las piernas vamos y acá así y hacia atrás vamos los dos veces una y dos vamos muy bien ahora vamos los dos veces atrás agarramos un paso ahí y otro paso y otro paso un paso de reacción y detrás empujar y ahora cambiamos empujo 10 la pulgadera y la piraterale halft dos veces 3, 1, y 2, ahora llegamos a la unción, porque hay que cruzar la mano izquierda por delante y girar media vuelta, y aquí es cuando queremos la izquierda derecha delante y el brazo derecha delante, y desde aquí avanzamos un paso, bajando, cambiamos, vuelvo, bajar, y acercar, siguiente, bajar, muy bien, manos como nubes, 2 veces, 1, acercar, 2, acariciar la cola del corrión, y vamos completando, atrás, empujar, y empujar, a ese lado, caminamos solo, atención, giro, y completamos, hacia la izquierda, giramos atrás, inspirar, soltar el aire, los dedos de la mano derecha, de la muñeca izquierda, y atrás, ahí, y bajar, y bajar, bueno, son ejercicios que requieren coordinación, requieren atención, llevamos el movimiento lento, porque la respiración es lenta, la respiración es lenta, profunda, suave, entonces los movimientos van acompañados de una respiración, en donde alcanzamos, pues, procuramos alcanzar un estado especial de relajación. ahora vamos a hacer la forma de 24 movimientos, fue una forma ya creada en el año 56, esto es Tai Chi renovado, el Tai Chi es mucho más antiguo, pero este Tai Chi que estamos haciendo en Redondela, es un Tai Chi renovado, es un Tai Chi más moderno, con un enfoque un poquito más científico, entonces ahora vamos a hacer la forma simplificada de 24 movimientos, que también se le llama forma de Beijing. vamos allá, desde el saludo, nos concentramos, esta ya es una forma un poquito más exigente en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto de atención, los ejercicios ya son un poquito más complejos, sobre todo en la segunda mitad, sobre todo en la segunda parte. vamos allá, muy bien, vamos a ir despaciendo, como si venga casi más a saltar, ese, ese, ahí, vamos a ir despaciendo, como si venga casi más a saltar, ese, ese, ahí, vamos a ir despaciendo, ahí, llevamos dos musos, eh, llevamos dos musos haciendo Tai Chi, algunos, algunos de los los sentidos de la cabeza son los dioses crean otras 6 de la 10, así que ahí, ahí, en medio, debemos un venido, debemos un venido. Bebé. Ahí. Ahí. Ya, para atrás de la una, un. Ahí. Y ahora hacia atrás, respirar. 4 veces hacia atrás, derecha, una más, izquierda y otra vez derecha, acariciar la cara del barrión, hacia la izquierda, siempre acompañando el movimiento con la respiración, lenta, suave y fundada, reglando los distintos sistemas del cuerpo, regulando la mente, relajando la mente. Tras, inspirar y hacia delante, soltar el barrión, latido simple, manos como nubes, 3 veces, inspirando en la derecha y soltando el aire hacia la izquierda. 2 y 3. Siempre nos movemos con las piernas ligeramente flexionadas. Esto mantiene el tono muscular en las articulaciones, la flexibilidad en las articulaciones, mantiene el tono muscular en los brazos, en las piernas, en la ropa de los verbos. Es lo que proporciona el tono muscular, flexibilidad en las articulaciones y elasticidad en los músculos. Ahí. Bueno, ahora mismo tanto hay una especie de discusión, pero con una fuente más de amor, y con más cieno, con más cieno, con más cieno, y a con más cieno, y así, uno, 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 otro, otra, una, dos, otro, otro, y uno, y subimos la pierna derecha arriba ahora vamos a mirar hacia las gradas hacia allá y lo que hacemos es subir la mano izquierda con el pico de ruida y separamos la pierna derecha y bajamos hacia este lado subimos la izquierda y continuamos en esta dirección defendemos y empujamos hacia la derecha muy bien defendemos y fijamos hacia la izquierda seguimos acercando el pie para que la mano nos haga el mano desde arriba y hacia abajo vuelvo a realizar defendemos y fijamos si y ahora es cuando nos vamos para allá seguimos la mano izquierda que lleva la mano izquierda adelante y el rato derecha arriba y ahora lo que hacemos es girar a la derecha y en esa dirección subir y bajar abajo abajo y atrás para empezar respiro y abrimos para subir para subir y el cierre y el cierre y el cierre a san su ahí está muy bien saludo bueno aplausos 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 entonces bueno saldrá mejor saldrá mejor ahí se estén bien preocupados es que su bici esto tiene que salir mejor poquito a poco un poquito a poco tenemos todo el tiempo de duro para que salga mucho mejor ok bueno vamos a estirar un poquito vamos a estirar un poco vamos a estirar vamos a estirar un poquito y es una es una es una es una de ver los distintos grupos eh tengo nueve grupos en Noldera en la tercera en Chacera tengo nueve grupos oye dos signos de Salomagoso que bueno les venía les venía a van eh pues nosotros estemos representados a la tercera eh nos aplausos 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 Bueno, aquí estamos ahora sobre 50 personas. Somos casi tres tiempos. Somos casi tres tiempos. De delegación de Tai Chi, de Sapeña y de Daimena. Así que... Bueno, vamos a respirar muy bien. Inspirar y soltar. Sí, un par de respiraciones. Profundas, lejas para calmar el dormito. Oxigenar, nutrir la sangre. Inspirar. Dos más. Inspirando a subir. Y soltando el aire a bajar. Un más. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de estiramiento que hemos hecho. Mirar, desde aquí subo y lo que hacemos es venirnos hacia la izquierda. Meter el pie derecho hacia adentro y vamos a bajar sobre la pie de izquierda. Ahí, con la mano derecha. Tocando la punta del pie de izquierda. Para que vean vuestros familiares lo flexibles que estáis. Y ahora cambiamos hacia el otro lado. Y aquí. Ahí. Sí, recordad que el brazo, el brazo contrario va hacia atrás y hacia arriba. Subir. Tres. Y cambiar. Cuatro. Levantar la punta del pie. Eso. Y soltar la pieza de atrás. Tres. Cuatro. Cambiamos. Hacia el lado derecho. Bajamos sobre la pieza derecha. Y hacemos dos más. Dos más. Cinco. Abajo. 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 Sobre el talón. Y cambiamos la última. Estirar. Y abajo. Muy bien. Subo. Acercar. Y recoger. Ahora con la pierna. Con los pies juntos. Hacemos este tarjeto como hemos hecho antes. Dos más. Amada. Bajamos por el lado izquierdo primero. Estirar. Y recoger. Subir. Frente de nuevo. Estirar a los dos lados. Estirando el cuerpo. Y bajamos en dirección al tobillo. Muy bien. Inspirar. Al venir al frente. Y soltar el aire. Subiendo. Sí. Una más. Bajamos. Lateral. 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 Giramos al frente. Y soltamos las manos. Para subir. Y bajito. Aquí. Muy bien. Una más. A la derecha. Y al frente. Bueno. Bien. Sí. Bueno. Esto sería. Una clase normal. Lo que hemos hecho es. Lo que hacemos. En una clase normal y corriente. Dividimos la clase en cuatro. Hacemos un pequeño calentamiento. Luego la segunda parte de la clase. Es de Chi Kung. La tercera parte de la clase. Es de Tai Chi. Y luego una cuarta parte. En donde ya nos relajamos un poquito más. Si cabe. Y en donde aprovechamos para estirar un poquito. Vale. Espero que os haya gustado. Aplausos. 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 Encara. Aplausos. El lunes seguimos. El lunes seguimos. El lunes seguimos. Nos queda esta semana. Y a la siguiente. Empezaremos el viernes de Acer. Y luego. Si todo va, como siempre. Que los de Redordenera. El día cuando los devemos en Ana Lederad. Ya ven que de ti en el clase. de los libros de chapela, pero los voy a conseguir el final. Lo que no es, si hay alguien que va a quedar, debe de ir a ver el final, ¿vale? Bueno, gracias por venir. Sí, hombre. Gracias.